Oye, primo, una pregunta. Me parece que no te cuadra mucho que yo venga a los visitar todos los días. No, para nada, prima, tú te vas a incomodar. ¿Pero sabes quién incomoda? La mamá de Juan. Para todo el santo día metida acá. Como si esta fuera su casa. Hipócrita. Hipócrita.